¿Qué tiempos aquellos que ya pasaron? Pero que conviene recordar para que el pasado sea pasado. ¡Aiga! ¡Aiga! ¿Es el alcalde de San Nicolás del Peladero? Es el mismo que viste en casa. Oiga, no responden de la habitación del hotel. No me digas, señorita. Insista en la llamada, señorita. Insista. Lo que te estoy frito. Servicio me da hecho buena. Buena que me la ha hecho. Alcalde, mala noticia, alcalde. No, para que si tú eres una piñosa, tú eres el ave negra de mi porco. ¿Por qué lo que estoy yo si la cosa se en hierba, alcalde? ¿Qué es lo que pasa, chico? Instigados por Montelongo se están reuniendo grupos de personas donde quiera y están hablando rollo de usted. Mándame, barito, que me rompa los grupos de su mano. No, 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 no. No le recomiendo eso. Sería un error en esta circunstancia. Ay, y voy a dejar que sigan disfamando mi reputación acrisolada. La verdad es que Remigia le ha hecho un daño terrible, alcalde. La verdad es que mira que pagarle con esta moneda a un hombre como yo. Qué infamia, alcalde, qué infamia. Qué infamia, chico. Tú lo has dicho, chico. Bueno, la verdad es que no, no sé, no sé, no sé. No sé por qué me ha hecho Remigia estas cosas. Ni un hombre tan bueno y tan noble como soy yo. Bueno, no importa. Esperaremos los acontecimientos, chico. Ahora sí te voy a decir una cosa, Eufra, desde el valle. Eufra, desde el valle. Este es un problema que se queda así, se me desgracia y se me fastidia, y me obligan a una consecuencia. Me están obligando a hacer lo que yo no quiero porque soy un hombre muy honrado. Pero me van a obligar a meter una cañona en las elecciones. Es que usted ni con cañona puede salir en esta oportunidad. Tú me vas a enseñar a mí a ganar unas elecciones, mío. Yo sé que usted es maestro en eso, pero es que usted no recuerda que el gobernador es enemigo del divorcio y lo tacha. Bueno, eso sí tiene razón. A mí se me había olvidado ese detalle. Esta desgracia de Remigia me ha dejado desplumado. ¿Usted quiere un consejo, alcalde? ¿Qué cosa, chico? Viva lo mejor que pueda el tiempo que le queda como alcalde. Hacerle un hombre como yo esto, cabrero. ¿Qué momento más desgraciado? Me tumben del caballo en esta... Pues mírame, chico, mírame, chico, dame, chico, dame, pavor, dame, desgracia. Oye, espera, si son un grupo de esas de damas, que se espere, chico, que si son damas de pro de la moral y toda esa vaina, que vengan mañana, hoy estoy muy ocupado. No puede ser, tendrán. Hola, damas. A ver, bien, gracias. Otra vez, a mi chico, hoy de verdad. Me da el corazón que es el gobernador. El gobernador, pasa el copeta, déjalo tú. Plutarco. ¿Qué? Teresita y yo... Sí. ...hemos adquirido en el encanto toda la colección de vestidos importados directamente de París para la temporada invernal. Hemos pensado si sería conveniente regresar a San Nicolás del Peladero y dar una suntuosa fiesta para exhibirlos. Pero hay un inconveniente. ¿Cuál, chico? Cuestan cinco mil pesos. Chantaje. Y yo no tengo un centavo. Chantaje. Si te decides, mándame el importe con Éufrates del Valle. ¡Chantaje! Pero nada de cheque, ¿eh? ¡Chantaje! Lo quiero en efectivo. ¡Chantaje, chico! Y recuérdose la que nunca te olvida, Remigia. ¡Chantaje! ¡Chantaje! Y no acepto esa exigencia, chico. Pero, mire, alcalde, yo creo que es bien barato para evitar el escándalo. No me interesa, chico. No puede ser, chico. Alcalde, bien merece la pena. Es mucho dinero, pero... Está bien, chico. Está bien, chico. Te daré los cinco mil pesos para que se lo lleves a Remigia, chico. Yo creo que es lo mejor que usted ha hecho en su vida, alcalde. Sí, lo mejor que ha hecho en mi vida. Pero me están obligando. Voy a tener que votar un crédito en el ayuntamiento para el reino de calles, el bacheo, el aumento del... No, pero el escolar va contra mis principios. Sí, sí, sí. Va contra mi probidad y honradeja crisolada. Me entraña alcalde sin cogerme un centavo y me obliga a dar sacrificio. Qué dura, pero, caballeros, qué dura en la vida de un alcalde. Cuidado. No me agite. Depósitalo con cuidado, ¿eh? No me agite, que todavía no veo bien. Depósitalo con cuidado. Ah, ay, que a este le partieron la boina. Digo, le partieron la cabeza. Ay, mi teto, señor. Ay, madre del alma. Te pasa cinco horas y llora de las concesiones. Ay, ay, mi madre. Va, 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 que eso no es nada, que eso no es nada. Yo no voy a hacer nada, hombre. Ustedes coquenigados todos. No, hombre, no. Estás impresionado a la marcha. ¿De qué impresionado de qué, hombre? ¿Ven acá tú chocarte con un tren o te pasas un cilindro? ¿Qué tren ni qué, hombre? Me han tirado un escaparate de tren cuerpo por encima, hombre. Oye, mi... Por ropa y todo. Que yo no sepa. ¿Qué? ¿Qué? Ni su padre lo conoce. Está en la boca, chico. Oye, el señor es una tigresa con rabia, para que me sepan. No. Sí, señor. Pero tú también tropezaste con la encarneta. Sí, señor. He tropezado con ella. Con ella no. Con los objetos que la asaba. Ay, mi señor. Caballero, pero... Qué gran negocio eso ha caído. Qué lástima, caballero. Oye, pichín. ¿Y? ¿Eh? Devuélvanos los 4.000 euros. ¿Qué duro, oye? Está delirando. ¿Qué te pasa? ¿Delirando no, señor? Que cuando salimos aquí y ibanos para la Habana, le dio a usted 4.000 euros. ¿Quién está pensando ahora el dinero y nada de eso, gallego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh, Nico? ¿Qué pasa, eh? No, ¿qué pasa ahí de qué? Si yo te toqué con la tierrita aquí. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te toqué? ¿Qué estamos no es el rey? No, no. ¿Qué murmura? ¿Qué murmura? ¿La tierra de qué? ¿Qué murmura? Nada, ahora lo que hay que hacer es coger una ambulancia y llevarlo usted para allá, para el Centro Gallego. ¡No, señor! Para el Centro Gallego, no. Sí. Pero, ¿cómo no, chicos? ¿Y estás todo dejo a vinado? No, que para el Centro Gallego, no. Sí, chicos, si te pasas 3 meses allí, como si estuvieras de vacaciones. ¡No, señor! ¡Que no, señor! ¿Y la botica? ¿Qué? ¿La botica? ¿Y para qué están tus hermanos, chico? ¿Para el país, hermano? No, eh, chico, yo, compadre, que somos tus hermanos. Además, yo soy tu futuro, oye, chico. No, hombre. No, no, señor. ¿La botica no? No, no, no. ¿La botica no? No, no, no. No, la botica no. No, 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 no. No, 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 no. Estás delirando. No, delirándonos. La botica no. Bueno, bueno, bueno. ¿La botica no? Cheo, encárgate a ti, que voy a ver si lo mal hizo la puerta. No, no, no. Llévalo para el Centro Gallego. No, no, no. ¿La botica no? ¿La botica no? Vaya, vaya. ¡Me disto, Dios! Vaya, ánimo, ánimo, que te quedan pocos días de vida. ¿Qué ánimo de qué, hombre? Sí, mamá. ¿Por qué me habrán mandado a Leal Carlos allí, ese? Ay, mi madre. Santiago Aporto. ¿Qué? Usted le dice, y me asegura, que Montelongo se tomó el galón interno. No quiero ni una bota. Entonces esta bota la ha reventado, ¿verdad? Aunque esa diversión de Montelongo tiene más vida que un gato. Sí, ¿se acuerda que ya vea el carte que lo tiramos al río con un alambre amarrado por el cuesto y un polín en la punta del alambre? No, ¿y qué dice? Amor, ¿qué? Bueno, pero por lo menos ahora no tenemos un mes metido en la casa, ¿no? Y así no puede salir a bocear, ¿se comprensión? No, 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 eso se lo puedo asegurar a usted. Bueno, ¿qué? Ustedes están seguros de que se taparon bien la cara para que no lo reconocieran. Ahora, ¿qué va a reconocernos, alcalde? Entonces, los pedicitos. Los pedicitos me han prestado un gran servicio, para dar un gran precio. Ahora, yo, yo no sé, yo soy contrario a estos procedimientos, chicos. No, no, es para las, ¿sabes para el pueblo? Sí, pues si yo soy un demócrata, chicos. Verdadero demócrata. A mí me agrada la competencia, lo que pasa es que a veces que uno viene a hacer estas cosas por el directo del pueblo. Oiga, Marcaño, usted siempre preocupándose por su pueblo. Esa es la misión, esa es mi misión. ¿Qué eran hombres usted, alcalde? No, 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 Chaco y el señor alcalde. Porque por fin es que yo no creo en más nadie. Ahora, francamente, sí, sí. No sé, yo tengo otra manera de pensar. A mí la violencia no me gusta, ya. Me responga la violencia. Yo no sé, corazón, bien, alcalde. ¿Qué es el posible? El rechazo, completo. El rechazo de paro. Pues, a ver, a ver, alcalde, ya no me voy a privasar. Está bien, chico, está bien, pero en ti está bien, chico. Tú eres militar, ¿no? Un militar, claro, pero un militar. Si no es para matar gente, ¿para qué va a servir un ejército? ¿No es verdad? Yo nada más que de ver, nada más que de oírlo, ya me desespero. Enseguida estoy desesperado por entrar en contacto. Así, ¿no? Porque siendo el guapo más temible de todo el territorio nacional, tengo que tener mi cementerio particular. No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Yo como ejército de la policía también le quiero que... Es que no dejo nada que decir. Ah, nosotros sabemos que tú eres un buen asesinante. No, no, así no, a ninguno de ustedes tres está bien, pero... Bancamente, yo soy el instinto, piñón. ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Caja y alcalde! ¿Murió, bote, loco? No. Llegó a mandarle a San Nicolás. ¡La gasta! ¡La gasta! ¡Qué tiempos aquellos que ya pasaron! Pero que conviene recordar para que el pasado sea pasado.